Enlace Cosa que relaciona o une dos o más cosas o elementos Vía de comunicación que une dos lugares Lugar donde puede enlazarse con otro medio de transporte o puede cambiarse de vehículo cuando la ruta entre la salida y el destino no es directa Persona que hace de intermediario entre dos o más personas facilitándoles el trato o la comunicación entre ellas, especialmente en instituciones o empresas Persona que hace de intermediario entre dos personas o partes que no pueden comunicarse o encontrarse, especialmente en organizaciones secretas Ceremonia de casamiento Palabra o partícula que sirve para establecer relaciones entre las partes de una oración Fuerza que mantiene unidos los átomos de una molécula o las moléculas entre sí Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente a otro documento o a otra parte del mismo Suscríbete y dale a like para más vídeos Pues nuevosículos